Hola a todos los curiosos de la red. La Torre Eiffel es uno de los monumentos más icónicos de Francia y un símbolo mundialmente reconocido de la ciudad de París. Su construcción fue una hazaña técnica que se llevó a cabo en tiempo récord. En 1884, la idea de una torre de 300 metros surgió con motivo de la preparación de la Exposición Universal de 1889, que conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa. Se publicó un gran concurso en el Boletín Oficial Francés para estudiar la posibilidad de levantar sobre el campo de Marte una torre de hierro, con una base cuadrada, con 125 metros de lado y 300 metros de alto. El proyecto seleccionado en 307 proyectos fue el de Gustave Eiffel, empresario, Mauriz Coechlin y Émile Noubier, ingenieros y Stephen Sauvestre, arquitecto. Los dos ingenieros principales de la empresa Eiffel, Émile Noubier y Mauriz Coechlin, en junio de 1884 tuvieron la idea de una torre muy alta, diseñada como un gran pilar con cuatro columnas separadas en la base a modo de patas que se unían en la parte superior, unidas entre sí por vigas metálicas dispuestas en intervalos regulares. El diseño inicial de la torre era una extensión de este principio con una altura de 300 metros, es decir, el equivalente a la cifra simbólica de mil pies de los soportes de puentes. El 18 es septiembre de 1884 Eiffel patentó, un nuevo diseño que permitía construir soportes y postes metálicos capaces de alcanzar una altura superior a 300 metros. Una vez aceptado el proyecto, se comenzó la construcción. Las primeras excavaciones se realizaron el 26 de enero de 1887 y el montaje de las patas comenzó el 1 de julio de 1887. El día 1 de abril de 1888 se terminó la primera planta, y el 14 de agosto de 1888 se terminó la segunda planta. La preparación de los elementos fue llevada a cabo por 150 operarios en la fábrica de Leva-Joyce Perret cerca de París, sede de la empresa Eiffel. Entre 150 y 300 operarios trabajaron en la obra, utilizando 2.500.000 remaches para ensamblar las piezas de hierro. La torre Eiffel fue inaugurada el 31 de marzo de 1889, justo a tiempo para la exposición universal. En ese momento, se convirtió en la estructura más alta del mundo, superando a la torre de Washington en Estados Unidos. La construcción de la torre Eiffel fue un logro impresionante de la ingeniería y la arquitectura. Se necesitaron sólo dos años, dos meses y cinco días para construir la torre, lo cual era un tiempo récord para una estructura de su tamaño en ese momento. Gracias a su diseño y construcción excepcionales, se ha convertido en un símbolo reconocido mundialmente y uno de los destinos turísticos más populares de Francia.